El día de hoy es de la unidad de infraestructura dependiente del área de gestión institucional de Lujer San Román en coordinación con PRONIA, han programado esta asistencia técnica dirigida a directores de todos los niveles y modalidades de educación básica regular, básica alternativa y especial. Lo que se trata es de comunicar a toda la población que hemos recibido un presupuesto de 1.959.000 para acciones de mantenimiento, tanto preventivo y correctivo, en todas las instituciones educativas del ámbito de Lujer San Román. El día de hoy los directores están recibiendo esta asistencia técnica para formular su ficha de acciones de mantenimiento. El dinero ya ha sido depositado en las cuentas de los directores, según tenemos el reporte. Y el trabajo del día de hoy es tener bien claras las ideas de cómo formular la ficha de acciones de mantenimiento en coordinación con su comunidad educativa. Los directores en el lapso de esta semana y ya que siguen deben estar presentando sus fichas ante la unidad de infraestructura para una revisión, verificación y aprobación de ser el caso. O en su defecto, subsanar algunas observaciones que pueda advertirse en su momento. Y luego viene ya la etapa de ejecución propiamente hecha, para la cual nosotros invitamos a todos los directores a convocar a los miembros del comité de mantenimiento y a los miembros del comité de veredores y que tengan una activa participación en la ejecución de este presupuesto. En el presente año, en comparación al año anterior, me parece que los montos cada vez vienen siendo más ínfimos. ¿Está disminuyendo? Está disminuyendo. El pasado año el monto mínimo era un promedio de 4.000 nuevos soles, pero ahora el monto mínimo es 2.500 nuevos soles y el máximo es entre 9.100 soles. El pasado año teníamos montos máximos que oscilaban entre más de los 15.000 nuevos soles. O sea, ¿en cada colegio cuánto por ciento más se ha disminuyendo? Estamos viendo que habría en un 40, casi entre 40 al 50 por ciento había disminuido los montos asesinados. Pero también estamos, nosotros entiendo que esta es una primera etapa y estaremos a la espera de la segunda etapa o segunda fase de las acciones de mantenimiento. ¿Para esta primera etapa cuántos presupuestos se estiman? Para esta primera etapa, a nivel de todo el UGEL, se tiene 1.959.000 dólares. ¿Para cuántos planteles educativos a nivel del UGEL? Para 333 instituciones educativas. 333 locales educativos, porque en muchos de los locales educativos funciona inicial primaria o inicial y secundaria, así es. O sea, son conjuntos y es que están unidos todos. Sí, exacto, para locales escolares. ¿Esto incluye también a infraestructuras nuevas, colegios nuevos? Incluye a todos, incluye a todos, pero ya se tiene que hacer una correcta y buena priorización de algunas acciones de mantenimiento. ¿Para eso del año pasado, en tu caso, cuánto se tenía y cuántos? Bueno, como le vuelvo a decir, no tengo el monto exacto en este momento, pero el pasado año el monto mínimo era entre 4.000 soles y el monto máximo era entre 15.000. Pero este año nos hemos estado con esta sorpresa de que el monto mínimo es 2.500 y el monto máximo es 1.100. Hemos tenido un reporte de entre 40 al 50% de la asignación de los recursos de mantenimiento locales. ¿Y se hace una operación a 15.000? No, de hecho, hemos ordenado a la unidad de infraestructura para que haga de forma inmediata un documento indicando a qué se debe este reporte. Y el otro tema también es que a lo mejor viene una segunda etapa. En esta segunda etapa estarían siendo reintegrando de acuerdo a las necesidades de cada edición educativa. Ahora, señor director, ¿en qué tiempo los directores pueden desarrollar todo el tema de mantenimiento? Bueno, la idea es que se ejecuten estas acciones para garantizar el buen inicio del año escolar. En caso no se puede ejecutar, pero tenemos que hacerlo en el tiempo más posible, ¿no? Porque son monto mínimos que considero que, de acuerdo a la priorización, lo que debemos de priorizar siempre son los servicios, las instalaciones sanitarias, ¿no? Y eso se debe de prever y tener al menos condiciones de higiene en las instituciones educativas. Gracias.